Pumas presentó hace unas horas a Sebastián Sosa como su nuevo guardameta para el clausura 2023 de la Liga MX. El uruguayo, con paso en Monarcas Morelia, de inmediato se puso a las órdenes de Rafael Puente y así lo compartió en sus redes sociales, una situación que de inmediato generó buenos comentarios de los fanáticos y compañeros del portero, entre los que destacó Luis Suárez, exjugador del Barcelona, que mostró su alegría y alentó a su compañero en la selección de Uruguay a tener un buen torneo en México. Éxito se evita, escribió el pistolero, quien de inmediato recibió cientos de respuestas de aficionados a Uriazules para pedirle que se integra al equipo capitalino. Otro que también se mostró feliz por la nueva aventura de Sebastián Sosa fue Fernando Muslera, portero del Galatasaray de Turquía, que dejó un mensaje en su cuenta de Instagram. ¡Vamos bestia, todo lo mejor! Musica Musica Musica